La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 15 de agosto del 2019, iniciamos El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador recibió el dictamen fiscal contra el expresidente Mauricio Funes y 31 personas Entre los que están sus colaboradores más cercanos, familiares y otros acusados de lavado de dinero y activos Peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento En el dictamen de acusación están presentados más de 1.200 evidencias, 2.572 pruebas documental y 114 testigos que han declarado durante el proceso Según la acusación Funes, junto con sus ex colaboradores más cercanos de casa presidencial, lavaron dinero hasta por 351 millones de dólares El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó instrucción con medidas para Isabel Cristina Lainez de Pérez Quien laboraba como directora de la Dirección de Auditoría 3 de la Corte de Cuentas de la República La ex funcionaria es acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada en perjuicio de la administración pública y la fe pública respectivamente Así también, la jueza le ordenó una fianza de 10.000 dólares, los cuales tiene que cancelarlos al Ministerio de Hacienda a más tardar el 29 de agosto La INES habría cometido los delitos en el 2017 al omitir consignar el informe final de la Auditoría de Gestión realizada a la Fiscalía General de la República en el año 2015 El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador finalizó la audiencia preliminar contra el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores y ocho personas Los imputados están acusados por tráfico ilícito de personas y tráfico ilícito El juzgador programó la resolución para el próximo 22 de agosto a las 8 y 30 horas Junto a Alex Edil son acusados por tráfico ilegal de personas Antonio Flores Bolaños, Daniel Amílcar Guardado y Noel Luis Guardado Y por tráfico ilícito José Alex Ramírez Lemus, Elmer Andrés Morales, José Iván Orellana, Daisy Flores Rojas y José Roberto Orellana Chávez El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador finalizó la audiencia preliminar contra ocho acusados por agrupaciones ilícitas Proposición y conspiración en el delito de extorsión Proposición y conspiración de homicidio agravado Y conspiración y proposición en tráfico ilícito, además de homicidio agravado La jueza programó para las 8 y 30 am del próximo 13 de septiembre la lectura de la resolución Los imputados son Mirna Concepción Anzora, Blanca Lilian Posada, Santos Yesenia Baires, José Carlos García, Edgar Enrique Canales, José Francisco Erazo, Giovanni Omar Banegas y Verónica Elizabeth Reyes El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 25 años de prisión a Oscar Amílcar Doñán Ramírez y Abel Antonio Castro Menéndez Por el homicidio de Jaime Daniel Zarceño Aquino El crimen ocurrió el 9 de enero del año 2017 a las 9 de la mañana en la finca Fortunata del cantón San Juan Buenavista de Santa Ana Los sujetos le dispararon a la víctima tras atacarlo con arma blanca Por este mismo caso, en mayo fue condenado a la misma pena Henry Giovanni Alvarado Vásquez El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de prisión al taxista Julio César Díaz García por homicidio agravado en grado de tentativa El hecho sucedió a la madrugada del 31 de julio del 2018 en la zona de la Terminal Sur cerca del Parque San Martín en Santa Tecla Las cámaras de videovigilancia de la Alcaldía de Santa Tecla captaron la secuencia del ataque cometido por el imputado contra la víctima El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador realizó la audiencia de conciliación en el proceso de acusación por el delito de calumnia presentada por el catedrático Ricardo Alfonso Mendoza contra Lisania Zelaya y Yamilet Guadalupe Hernández En esta audiencia no se logró una conciliación entre las partes Por lo tanto, la jueza programó la siguiente audiencia de aportación de pruebas para el 28 de agosto del presente año Mendoza es catedrático de Teatro de la UES y acusa a las demandadas por calumniarlo ya que lo han señalado públicamente y en medios de comunicación como abusador, acosador y violador El juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó instrucción con detención contra el pandillero Luis Alfredo Ramírez acusado de extorsión agravada en perjuicio de dos víctimas De acuerdo a requerimiento fiscal, desde el 2 de julio del presente año, en un local que funciona como almacén de la Corte Suprema de Justicia empleados de dicha institución habían encontrado un anónimo donde les pedían 300 dólares Conforme pasaba el tiempo, hicieron llegar más anónimos en los que cada vez exigían más dinero por no querer colaborar llegando a exigir hasta el pago de 3.000 dólares en concepto de renta De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción